La Policía Nacional arrestó en Santiago a un hombre identificado como Diego David Marte García, quien es acusado de enfocar con equipos de rayos láser a los pilotos de una aeronave que aterrizaba en el aeropuerto internacional del Cibao. Según el informe policial, Marte García fue capturado mientras enfocaba la cabina con el dispositivo color negro que emitía un rayo de luz verde intenso. Se recuerda que recientemente el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC Alejandro Herrera, había denunciado que desaprensivos se estaban dedicando a este tipo de acción, lo que pone en peligro la vida de los pasajeros.